¡Ah, ya regresaste, yo! ¡El papá! Un placer, señor. ¿Y qué tal del clima? Ay, ya maté. ¿Estaba aquí en su té? Mucho gusto, señor Comi. Mi nombre es Hitocito Tadano. Soy compañero de su dios antiguo, de su hija. Estudiamos juntos. ¿Tiene por qué su hija me regaló unos chocolates de amistad por el día de San Valentín? Pues, quise corresponder el bello gesto. Señor, señor. Está en pánico. La puerta abierta. El libro sobre la mesa. La ropa tirada. No hizo su cama. Oye, no. Tranquila, no está tan desordenado. ¡Ah, ya, 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 ya!